... ... ... ... ... Estamos en el antiguo edificio de la emisora Nuevo Mundo de Caracol Esto es calle 19 con carrera octava Aquí funcionó en la década de los años 70 el radioteatro donde se realizaba el programa radial La Hora Phillips que conducía don Antonio Jorge Antonio Vega Entonces aquí hubo música era un radioteatro y nos encontramos con los hermanos Armando y Danilo Escobar Por favor cuéntenos ustedes que recuerdos tienen de este sitio Mira aquí en esta emisora se presentaron los mejores humoristas ¿De dónde era Eber Castro? ¿Sileno? Eber Castro Eber Castro Eber Castro Y los hermanos ¿Cómo se llamaban? Los Chaparrines ¿Cómo se llamaban? Los Chaparrines Los Chaparrines Los Chaparrines Claro Los Chaparrines Los Tolimenses Aquí tenía un teatro en el cual se presentaban también orquestas. Todos los cantantes que llegaban a Bogotá, nacionales o internacionales, todos pasaban por aquí. Y en ese entonces solamente había una callecita aquí. Había una callecita de tres metros. Claro, miren aquí amigos, esta calle 19, esta avenida no existía porque había un edificio de Cudecón. Que lo cambiaron, lo corrieron, entonces esta avenida la ampliaron. Entonces al parecer esto no existía y aquí funcionaba Doña Rosa, ¿no era acá? Sí, el café de los músicos. El café de los músicos, ¿era acá? El café de los músicos. Y había aquí como una placita y venían a comer acá. El café de los músicos, este fue el citadero número uno de todos los músicos de Bogotá. Aquí llegaba uno viernes los jueves y, oye, ¿tú qué vas a hacer al mando del sábado? ¿Tienes algo? No, no tengo nada. Entonces ya a mí me lo contrataban a uno. Sí, de esa ya ni nada llegamos a todas las piezas. ¿Qué músicos de aquella época recuerdan ustedes que mencionen de los veteranos? Ya muchos hayan fallecido. Muñecón, Julio Arnero, Bello Salcedo, Aleja Costa, Muñecón, Adolfo Castro, Washington Cabeza, En fin, toda esa gente, todos los músicos, o sea, éramos ochenta, cien músicos aquí, esperando a ver, ¿me entiendes? En esa época no había celulares. Ni viper había en esa época. Entonces se reunían aquí y aquí salían trabajos, chisgas que llaman, moñas. ¿Quién me llamaba a la casa? ¿Quién me ha llamado? No, que lo llamó Julio Arnero de tal, ah, bueno, listo. Armaban aquí sus eventos. Aquí venía Washington, aquí venía Washington, cuando le daban salsa, entonces era con Washington. Venía Catalino y Sanquillo. Catalina de Barranquilla, Catalino de Barranquilla. Con Álvaro Caicedo. Sí, Álvaro Caicedo. Entonces todos nos citábamos aquí. Esto se llenaba de músicos y ya para el fin de semana. ¿Pero era qué? ¿Por la mañana, al mediodía? No, era todo el día, todo el día. Desde las nueve de la mañana hasta las seis de la mañana. Aquí había músicos que madrugaban y se quedaban aquí. Y ya nosotros llegamos a un tipo dos, tres de la tarde para ver quién nos contrataba. Para conseguir trabajo acá. Aquí había un billar, billares ahí enseguida. Y ahí era el citadero de los músicos. Ahí mismo había billares y todo. Porque era aquí, sí. Sí, ahí ahí donde estaba ese amarillo. Ok. Entonces, esto era emisoras Nuevo Mundo de Caracol. Nuevo Mundo. Y aquí se hacía el programa La Hora Phillips también. Aquí tocó Marcos Gilques. Sí, señor. La orquesta. Y Lucho Bermúdez también tocó acá. Bien. Pero aquí la orquesta que mandó fue la de Manuel J. Bernal. Oh, antioqueño. Tremendo músico. Manuel J. Bernal. Sí, señor. Sí. Murió ahí en Chapinero. Un gran pianista. Gran, sí. Entonces, amigos, miren, estamos... Esto, pues, no es todo, pero hemos hecho un recorrido con los hermanos Escobar. Bueno, continuamos con este recorrido. Bueno, tratando de hacer remeclanza de los lugares donde se hacía música. Hemos venido aquí a la carrera octava. Estamos en la plena plaza de las Nieves. La plena de la iglesia. Bueno, aquí en este corredor, en los años 60 y 70, al parecer... Bueno, maestro Armando Escobar, ustedes, los hermanos Escobar, que vivieron esos 15 años, ¿qué quedaba aquí y cómo era eso? Aquí quedaba un restaurante demasiado famoso. Sí. Conocido por casi todo Bogotá, por todos los ruperos de Bogotá, que se llamó restaurante El Aldo. El Aldo. El Aldo. O sea, restaurante El Aldo, pero siempre se dijo, oye, El Aldo. Encontrémos el del Aldo. Entonces, aquí veníamos todos los músicos. Salíamos de aquí de La Gaitega. Ahora vamos a pasar por su What La Gaitega. Salíamos de ahí, con las niñas, el film, con las invitaciones. Aquí a las 8 de la mañana, a esto no le cabía un alma. Todo el mundo hambriento. Un amanecedero. Sí, un amanecedero, llamando a Alcira. Alcira. Ah, Alcira era la... Alcira, medio churrasco. Medio churrasco o el arroz. O el medio serrucho. Medio serrucho. Medio serrucho era una porción de arroz amarillo. Un esquisito de arroz amarillo. Con alvejas. Un huevo encima. Un huevo encima. Un huevo encima. Un pedacito de churrasco. Carne y ensayuno. Y plasmerito maduro. En ese entonces yo creo que pagábamos 500 pesos por ese plasmerito. Pero usted era FUN. El Aldo. El restaurante El Aldo. Muy famoso. O sea, que lo miren ustedes lo que se convirtió. Deja ver un poco más. Bueno, no, eso es un parqueadero. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Totalmente. Entonces aquí era como especie de los plumberos que amanecían. De los plumberos. En los sitios nocturnos. Todos los mayores músicos. Que mataban aquí a desayunar. A desayunar a las 4, 5, 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana. Así es. Así es. Bueno, eran los tiempos aquellos. La vida nocturna. De la vida nocturna bogotana. Bogotana. Maestro Armando, cuéntenos. Estamos en la carrera novena. Miren amigos. Carrera novena número 19, 30. Entonces, ¿qué quedaba aquí en los años 70, maestro Armando? Muchas gracias por los pintos. Sí. Agradezco mucho a ellos. Aquí era el paradero. O sea, aquí veníamos a arrebatar los músicos de la Gaité. Veníamos para acá. A las 8 o 10 de la mañana, salíamos de la Gaité para acá. A las 12 o 2 de la tarde, personal de músicos, las mesas que no le cabía, hubo una cerveza más. Y aquí nos daban a las 5 o 6 de la tarde para volver otra vez. Había unos que nos íbamos a duchar. A sus casas, sí. A ducharse. Claro. O sea, así tras duchado. Y si nos vinimos a duchar, otra vez a la misma rumba. Era una rumba muy pesada. Pesada. Pesadísima. Esta rumba hoy en día es... Sí, sí, sí. O sea, pesados que había licor. Todo. Drogas, tabaco, toda la bohemia. Yo he tenido muchas rumbas buenas. Por ejemplo, Jimmy Sencedo, el Culebro, Álvaro Ruiz, Pacheco, Otto Grefeste. ¿Y cómo eran esas rumbas? La misma rumba. La misma rumba. O sea, de todo. Acompañadito. Sí. Bueno, pero era una rumba un poco más sana que esta. Claro. Es que esta... Sí, bravo. Era como llegar al infierno. Allá estaba Satanás esperándonos. Uy. Ok, pero mira. Miren, era a mí como todo. Sí, claro. Así que yo no leo de color al mundo. Entonces, ¿cómo se llamaba el sitio, recordemos? La Gaité. Sí. El Barlovento. El Barlovento. Era una casa de dos pisos. De dos pisos. Pero es como estilo restaurante. Sí, correcto. Y aquí venían era a comer y a hablar, tertulia y a hablar y tomar también. Y a escuchar la música. Ah, también. La pasta negra. Oh, ok. La Gaité. 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 Miren, estamos acá en pleno corazón de Bogotá. Todo esto es centro. Miren, todo esto es... Ahora esto aquí funciona, es un centro comercial de electrodomésticos, de... Bueno, miren acá, donde estamos. Todo esto es donde venden micrófonos, sí, electricidad. Entonces, hace 40, 50 años funcionó acá el Barlovento, lugar de amanecedero, de rumbo. De amanecedero. Entonces, seguimos reconstruyendo la historia de la música tropical en Bogotá. Amigos, estamos en pleno corazón de la ciudad de Bogotá. Calle 19, con carrera octava, en las instalaciones del antiguo edificio de la emisora Nuevo Mundo de Caracol. Recordemos que la Nuevo Mundo tuvo la primera sede en la calle 12, entre carrera sexta y séptima. Luego se pasó aquí, ya en los años 60. Aquí se hacía un programa de La Hora Phillips, con Jorge Antonio Vega. Aquí tocaban, porque aquí había radioteatro, La Hora Phillips. Algo también para destacar, el maestro Víctor Manuel Ramírez nos va a compartir anécdotas como, tal vez, yo diría que, el músico más honesto que hubo en Colombia fue el llamado indio, nómade, mochila, Crescencio Salcedo Monroy. Crescencio Salcedo Monroy. Tal vez ha sido el músico más honesto que hemos tenido en Colombia. Bueno, usted tuvo un arreglo para con él, cuéntenos, ¿qué pasó aquí? Yo era un niño, en 1969 yo venía a hacer las tareas ahí en la Biblioteca Nacional, y yo iba por la época, yo era una flauta y me acerqué aquí, había un señor vendiendo flautas de 10 discos de 45 revoluciones por minuto, y las flautas eran a 3 pesos, yo no tenía 3 pesos, para darle la flauta. Y estaba el señor ahí con sus sombreritos, un hombre descalzo, humilde, tocando unas melodías maravillosas. Entonces yo me acerqué a preguntarle por la flauta si me pasó. Como yo le pude tocar la misma melodía que estaba haciendo él, creo que era el capital, su composición. Entonces me dijo, ah, este muchacho es músico. Y entonces resulta que me, la flauta de Valía 3 pesos me estaba bajando en 2.50. Yo no tenía 2.50, finalmente lo aguantó a 2 pesos, yo no tenía 2 pesos. 2 pesos en el año 1969. Finalmente terminó regalándome la flauta. Y es un gran recuerdo, yo le agradezco de corazón al maestro Crescensio. Él era de un pueblo de Bolívar, yo para lo mismo, yo participé en una obra de teatro, teatro libre. Entonces este señor, bueno, él recogió melodías de la tradición oral, del Caribe colombiano, a él se le atribuye, aunque a otros dicen que fue de Toño Fuentes. Yo no creo en una obra inmortal del repertorio colombiano. La Múcura, entre otros. Mi Cafetal. Mi Cafetal. El Año Viejo, entre otros. En todos los casos, la anécdota es que fue aquí, aquí en este lugar, ¿cierto? Bueno, podemos señalarlo aquí un momentito, maestro. En este lugar siempre se reunían los músicos en la década de los años 60, 70 y 80. Este es el antiguo caracol. Y se reunían, bueno, hay unos que les decían Morines Quinto, que era en un café que le llamaban el Whitsui. Todas estas son anécdotas como para traer a colación memorias de la vieja Bogotá, donde se hacía música tropical aquí en las orquestas, los músicos, y se reunían. Marcos Chil, que es el panameño, trompetista. Y acá, hacían programas de Ever Castro, chileno. Bueno, pasaron cualquier cantidad de artistas por acá. Emisoras Nuevo Mundo de Caracol. Bueno, amigos, comprenderán que estamos en pleno, aunque hoy es domingo, pero esta es la dinámica de la ciudad. Queríamos hacer una nota de Crescensio Salcedo Monroy. Estuvo aquí en Bogotá, vendía flautas, no aceptaba limosna. No aceptaba, él vendía, porque fue tal vez el músico más honesto que tuvimos en Colombia.